Y ahora estamos de regreso y nos acompaña Oscar Valle, Chef Oscar Valle, que él es el coordinador, gerente corporativo de alimentos y bebidas del restaurante Yao. Y con él, en el día de hoy vamos a hacer una receta interesante y a conocer también de este gran y importante restaurante de aquí de Santo Domingo, Distrito Nacional, y las ofertas que tiene para el pueblo dominicano. Un placer tener en el programa. Gracias, igual. Y gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, primero, ¿qué vamos a hacer hoy? Bien, la propuesta que tenemos hoy es una propuesta bastante ligera, muy light para las personas que no quieren consumir muchas grasas, además de que es rápida y las personas que no quieran perder mucho tiempo cocinando. Es bastante sabrosa, se llama pasta con berenjena, pero en este caso va a ser al estilo Yao, como lo que trabajamos nosotros en el restaurante. Muy bien. Los ingredientes que vamos a utilizar simplemente son berenjenas, tomates frescos, albahaca, ajo, aceite de oliva y queso ricotto. Queso ricotto, ok. Si te das cuenta todos los ingredientes que tenemos aquí, claro, la pasta principal. Los ingredientes que tenemos aquí todos son bastante saludables, son antioxidantes. Entonces, ahora que tenemos mucho el tema del estrés, de las enfermedades que produce el estrés, como el cáncer y demás, tenemos el tomate, el tema de la obesidad. Sí, que hablábamos en ese programa, claro. Sí, sí, tenemos aquí las berenjenas para combatir la obesidad, igual que el queso ricotta, que es un queso carente de lípidos, no tiene grasas. Ok. Y se puede consumir prácticamente con cualquier cosa. Ok. Vamos a ver, ¿cómo, cómo, entonces, qué fue lo que hiciste? Ya llevo aquí y allá lo que está sonando. Sí, tengo algunas cositas avanzadas. Aquí tengo agua que puse a hervir y puse la pasta a cocinar. Estos son peines, ¿verdad que sí? Sí, puede ser cualquier tipo de pasta corta, la de su preferencia, ¿de acuerdo? En este caso, yo escogí esta pasta y la vamos a trabajar durante 10 minutos en abundante agua hirviendo con un poco de sal para que pueda cocinar bien. Ok. Aparte, tengo por aquí unas berenjenas que piqué previamente en cubos. Eso se realiza de manera muy sencilla, simplemente es tomar la berenjena. Yo la voy a picar en dos para hacerlo más fácil. Claro. Y luego, simplemente vamos a sacar las casoláminas. Una vez que las tengamos así, lo que vamos a hacer es trabajarlas como si fueran bastones. Giramos y ya tenemos los cubos que nosotros vamos a estar utilizando. No es nada complicado realmente. Todo este proceso es bien sencillo y es muy rápido y fácil de hacer. ¿Tú las sarteaste luego? ¿Las sarteaste como? Las puse aquí en la sartén con un poco de aceite de oliva, un poquito de sal, un poquito de pimienta y luego simplemente se le da la cocción que ella requiere, ¿verdad? Ok. Aparte, tenemos el tomate y pues ahora vamos a empezar a darle curso a la receta. Muy bien. Mientras, vemos lo que hace. Habla un poquito del restaurante de Yao. Yao, mira, la propuesta de Yao nace hace dos años por una inquietud que tenían los dueños, que son Ramón del Rosario y el señor Carlos del Pino. Pero ellos necesitaban una propuesta diferente a lo que ya teníamos en el mercado. Es ahí donde nace el restaurante Yao. La primera sucursal se abre en Naco, en la Carlos Sánchez, que esa es la mimada de ambos, es la que más quieren. Entre sus inquietudes estaba ofrecer algún tipo de alimento que sea abundante. A ellos les gusta mucho la cocina china, pero no querían ser cualquier restaurante chino más. Entonces, por ahí viene entonces lo que sería el nuevo concepto de cocina oriental realmente, oriental fusión. Tenemos entonces la mezcla en nuestra cocina de comida japonesa, tailandesa, algunos platos coreanos, pero todos con el enfoque del gusto dominicano. ¿Qué le va a gustar al dominicano? Yo te estaba hablando hace un momento de uno de los platos estrella que tenemos allá, que es el japadón. El japadón es la combinación del mofongo, que tanto gusta aquí, con comida japonesa. Puede ser con pollo tempura, con nuestra resa al estilo Yao, puede ser con el cerdo asado. Y de hecho es uno de los platos que más acogida ha tenido. Antes de continuar hablando del restaurante, ¿qué existe aquí? Bueno, aquí le hemos puesto el ajo a dorar. Es importante que dore para que suelte todo el sabor. Y luego introducimos las berenjenas para que terminen el proceso de cocción. Y aquí podemos introducir estas también para que terminen de cocinarse. Esto no requiere más de 3 a 4 minutos. Ese es el tiempo que le vamos a dar. Esta receta es bastante rápida, prácticamente está lista. Lo que nos falta es sazonar con un poquito de sal, agregar el tomate. Cuando la pasta esté blanda, en último momento le vamos a dar un toque final, que es el queso. Ahí están los ingredientes en pantalla, señores. Pastas con berenjenas a la Yao. Yo como que no veo, pero ahí están. Ahí están, ahí están. Exacto, 350 gramos o 12 onzas de berenjenas, 12 onzas de tomates maduros pero firmes, 5 onzas de aceite de oliva, 2 dientes de ajo, 17 onzas, no, sí, 17 onzas de pasta corta de su elección, 8 onzas de ricota fresco, hojas de albahaca muy frescas al gusto. Así es que ya lo sabes, esos son los ingredientes de la pasta con berenjena a la Yao. Hoy se va a comer. Claro, entonces, para aquellos que yo escuché temprano, decían, ah, pero no trajeron carne. Sí, claro. Mira, estos muchachos, te lo digo, que son carnívoros, ellos es... La combinación que nosotros tenemos aquí, viene, los va a alimentar, los va a nutrir y se van a sentir tan satisfechos como se hubiesen comido carne. Pero se le puede agregar algún tipo de carne, esa cosa, ¿no? Claro, la carne que le van a poner tiene que ser sobre la pasta y al final, y de preferencia en la carne asada o hecha a la plancha, para que no tenga grasas. Tenemos que hacer una pausa, ¿tú nos permitís, Oscar? Claro que sí, regresamos ahora, luego de ella, para seguir aprendiendo esta receta del día de hoy con nuestro chef, Oscar Valle. ¿Qué pasó también? Estamos de regreso con el consumidor, señores, y seguimos con nuestro chef Oscar Valle, de restaurante Yao, para ver esta receta interesantísima del día de hoy, la pasta al estilo Yao. Ahí vemos los ingredientes, Yao, esto, echaste los tomates también, ¿verdad? Sí, le hemos incorporado los tomates, aquí hay dos opciones, o si te gusta comer el tomate bien cocido, lo dejas porque él va a botar agua y se va a formar una especie de salsa, o simplemente lo calientas, para que cuando lo vayas a comer ofrezca esa sensación de frescura y de jugosidad, porque cuando lo muerdes va a soltar su jugo, complementando bien los sabores que tiene todos los demás ingredientes de la receta. Oscar, nosotros hablábamos fuera del aire y comentabas acerca del boom que ha tenido, ¿no? El tema de la comida light, la comida ligera, la comida de dieta. ¿Ustedes allá tienen alguna oferta, alguna propuesta que vaya dentro de estos sentidos? Claro que sí, nosotros tenemos unas propuestas muy interesantes, dentro también de lo que se estaba comentando, de lo que iba a ser el nuevo lanzamiento que tenemos ya para este fin de mes, próximamente vamos a estar lanzando lo que son el Arma Tu Combo, y dentro de ese Arma Tu Combo hay opciones para las personas que no desean comer grasas, las clásicas pechugas a la plancha, recetas fusionadas nuestras que van a salir acompañadas con vegetales al vapor o a la plancha, y muchas otras cosas interesantes. Además de que las personas que van allá tienen la oportunidad de probar lo que se elabora en nuestro Salón Tempayaki. Nuestro Salón Tempayaki, si ustedes van, van a poder observar que además de un show muy, muy entretenido que lo hace nuestro chef de comida tempán, tienen la opción de comer súper saludable porque todo es cocido en la plancha, con ingredientes muy frescos siempre y con los tiempos de cocción adecuados. Esto ya está listo. Se está viendo muy bonito esto. Ya aquí hemos terminado. No se vayan a preocupar si no ven el queso todavía, eso viene al final, para que simplemente se vean los copitos de queso a la hora de poder comer. Y ahora entonces, vamos a mezclar ligeramente, vamos a darle uno o dos minutos más de cocción y eso es todo, para que se terminen de integrar los sabores. Mientras tanto, recordar señores que hay que tomar mucha agua, nosotros recomendamos mínimo 10 vasos de agua al día, y agua planeta azul es elegida por nosotros y por el pueblo dominicano, por su garantía, por su calidad, y por su gran sabor que tiene el agua planeta azul, llega a todas las partes necesarias del cuerpo, comida de diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural e ideal para su salud. El agua planeta azul. Oscar, toma tu vasito de agua, yo sé que tú estás... Gracias. Gracias. Deshidratado. Hace calor, sí. También recordar señores que arroz campo, arroz campo elegido por los dominicanos por su garantía, por su calidad, su gran sabor, arroz campo, lo mejor del campo en su cocina, así que ya lo saben señores, arroz campo, es el mejor arroz. Y recordar que todos estos ingredientes que hemos comprado en el día de hoy, lo hicimos en el supermercado nacional que es la gran diferencia, en el supermercado nacional, lo que usted puede conseguir es ingredientes frescos, productos frescos y a precios asequibles. Así que ya lo saben, supermercado nacional, la gran diferencia. Bien. Ahora le estás echando el queso, ¿no? Sí, le estamos dando terminación prácticamente a la pasta antes de sazonarla por completo, le estamos agregando el queso ricota. Como te dije al principio, el queso ricota no tiene grasa. Por cada tres onzas tiene casi una sexta parte de una onza de grasa, nada más. Eso quiere decir menos de seis gramos. Entonces, es un queso que además de ser sabroso, es muy, muy saludable. Lo estamos utilizando para un plato salado, pero se puede utilizar para platos dulces también. Ok. Ahora lo vamos a reposar un momentito y lo vamos a terminar de condimentar para luego presentarlo. Entonces, esto decías que puede comerse como plato entrada, también como plato fuerte, ¿no? Claro. Depende de la cantidad que vayas a servir. Si son 80 gramos, prácticamente tres onzas, una entrada. Si son más de seis, ocho onzas, es un plato fuerte. Ok. Y esto no engorda, es superligero. Sí, vamos a repasar entonces la preparación. Primero, tenemos las pastas, ponemos las pastas diez minutos al dente, ¿verdad que sí? Exacto, al dente. Al dente, ya estoy aprendiendo, ¿viste? Así rápido. Luego, miren, óiganme a mí. Señores, pues yo sé manualidades, pero también sé cocinar. Yo sé de todo en este programa. Sé los vegetales. Se cortaron. Se cortan en cubos. ¿Verdad que sí? Exacto. Luego salteamos la berenjena en un poquito de aceite verde. Muy bien. Aceite de oliva, exacto. Aceite de oliva. Luego le ponemos un poquito de ajo. ¿Estamos bien? Muy bien. Claro. Espérate, déjame ver. ¿Vas a la ajo? Luego del ajo, entonces el tomate. Bien. Muy bien. Sí. El tomate, luego que el ajo, de unos minutos ahí, el aceite con el ajo y la berenjena. Luego un poco de los tomates. Entonces, si queremos que los tomates se conviertan en medio pastosos, medio jugosos, ¿verdad? Lo dejamos un poquito más de tiempo. Muy bien. Exacto. Muy bien. Si no, lo ponemos y lo sacamos. No dejamos tanto tiempo en el fuego. Lo cocemos ligeramente. Para que se mantenga un poquito, se sienta más fresco. Exacto. Muy bien. Muy bien. Y luego, sacamos la pasta, la ponemos aquí, la mezclamos con los vegetales y luego al final le dejamos unos dos o tres minutos y le ponemos luego el queso, le agregamos el queso ricota. Así es. Exacto. El final... Yo soy un chef. Ya está listo. No, no, no. Yo soy un chef. Es una pasta que todos pueden preparar. Es muy sencilla, es muy buena. Ahora, ¿en qué momento le vamos a terminar de poner la sal? Es importante que se la pongan prácticamente al final, ¿de acuerdo? Los vegetales se cocieron con un poquito de sal, muy poca. Si nosotros consumimos mucha sal, vamos a retener mucha agua y eso hace daño. Entonces, poco a poco... ¿En qué momento se le echa la sal? La sal se la echamos hace un momento por arriba para condimentarlo y cuando estamos cocinando los vegetales. Ok. Siempre un poquito de sal. Un poquito de sal. Y listo. ¿Y la pimienta? La pimienta es opcional. Es opcional. Sí, es para resaltar más los sabores nada más. Muy bien. La dejamos reposar, un poquito de sal y luego la podemos probar. Mira, ¿dónde es que se apaga el tornillo, eh? Ya está apagada aquí. Ayúdame un poquito. Listo. Ahora sí. Señores, yo estoy aquí en tu sauna. ¿Verdad que muchísimas gracias, Oscar, por estar aquí? Recuérdate. No, yo sé cocinar, pero no apagar la estufa. Y es que un chiste debe saber eso. Estos muchachos me acaban, pero no puede ser, señores. Pero en mi casa hay la urnilla y con fuego, ¿no? Entonces, entonces... ¿Eh? Miren, señores, recordar el restaurante ya o no, el restaurante ya tiene tres sucursales en el país, en la ciudad. En la ciudad. Tiene en la Carlos Sánchez, casi esquina López de Vega, ese es en Naco. Sí. Tenemos la sucursal principal en Bellavista, casi esquina Núñez. Ok. Y la última, la más pequeñita, pero no por eso se queda atrás, que es una de las mejores, es nuestra cajita de cristal que está en Plaza de las Américas 2, justo, justo en medio de la church. Muy bien. Muchísimas gracias, Oscar. Un gran placer reconocerte y tenerte en el programa. Ojalá que ustedes hayan podido aprender esta receta del día de hoy y la puedan realizar en su casa para agradar a sus seres queridos y alimentarlos también de una manera sana, que es lo más importante. Esta la hago yo el sábado, la hago yo esa. ¡Ey! La voy a hacer a mi mujer que apaga el televisor en este momento. ¿Eh? La voy a subir una foto en Twitter para que vean que yo la hice. Y la mamá tiene que prenderle tu mamá. Es más, lo único que ella tiene que hacer es prenderme la estufa. Y luego prepararme, cortarme todo y ponerme la pasta también a que se ponga al dente. Yo me la como. Señores, gracias por su atención. Pasen horas todo el día. Rosana, ¿qué vas a hacer hoy? Costillas al horno con salsa de vino y chocolate. Los muchachos están contentos. Hay carne. Tú eres, Rosana. Los muchachos. Hay problemas hoy. Señores, gracias. Rosana, a continuación, ¿cómo está sonando? No se vayan. No se vayan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.